¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos como siempre a www.circuitotenis.com Estamos en vivo y en directo a cancha número 5 del Club Teléfonos para vivir, para sentir, para disfrutar un nuevo partido. En esta ocasión vamos a ver las imágenes de Sebastián Agüeros que está participando del Abierto de Madrid, novena categoría semifinal. El rival es Martín Canteros. Ya vamos un poco más de una hora. Partido entretenido en la novena categoría de www.circuitotenis.com ¡Ay, no! Continuamos viendo las imágenes de Sebastián Agüeros en www.circuitotenis.com ¿Quién pasará a la final? ¿Será Martín? ¿Será Sebastián? Vamos a ver. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video